Recuerdo de alcaño Cómo pasan los años Concó, recuerdo de alcaño Cómo pasan los años Concó Recuerdo de alcaño Cómo pasan los años Concó Recuerdo de alcaño Cómo pasan los años Concó Recuerdo de alcaño Cómo pasan los años Concó, recuerdo de alcaño Concó, recuerdo de alcaño Concó, recuerdo de alcaño Cómo pasan los años Cómo pasan los años No, 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 no. Oye mi ritmo Oye mi ritmo Sabroso Oye mi ritmo